Digitel presenta la nota del día Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento ARM Holding pretende ganar más del 50% del mercado de PC con Windows en 5 años dijo el director ejecutivo del diseñador de chips, René Haas durante su discurso en el foro Computex de Taiwán La afirmación deja claro cómo Microsoft y sus socios de hardware se preparan para lanzar una nueva generación de ordenadores basados en tecnología de la firma británica La acción de ARM que cotiza en Estados Unidos subió un 2.6% en las operaciones previas a la apertura del mercado el lunes La demanda de uso de la tecnología de ARM en computadoras personales recibió un impulso después de que Microsoft revelara planes ambiciosos el mes pasado para lanzar una nueva generación de PC con funciones de inteligencia artificial para competir con Alphabet y Apple Windows ahora se ejecutará en chips diseñados por ARM, cuya tecnología impulsó el auge de los teléfonos inteligentes Hasta ahora los chips fabricados por Intel han dominado la industria de las PC Si el impulso de ARM tiene éxito, reordenaría el mercado La cuota de mercado de ARM en Windows creó que verdaderamente en los próximos cinco años podría ser mejor que el 50% dijo el director general René Haas a Reuters en una entrevista Microsoft ha hecho una importante apuesta para asegurar su tecnología alternativa a Advanced Micro Device y los consumidores adoptan la tecnología x86 de Intel creando un conjunto de herramientas de desarrollo de software para hacer posible producir programas que funcionen en chips basados en ARM Microsoft ha ido mucho más allá de lo que tenían en herramientas de desarrollo y realmente lo han mejorado en los últimos años dijo Haas, están muy, muy comprometidos desde el punto de vista del software Microsoft y los proveedores de hardware están siguiendo los pasos de Apple La empresa ha tenido éxito con la introducción de diseños ARM Ha vendido máquinas con sus procesadores serie M durante aproximadamente cuatro años y esos chips ofrecen una batería de larga duración y un rendimiento rápido Algunas computadoras portátiles como los Chromebooks de Google y las MacBook Air tienen procesadores basados en ARM Qualcomm ha diseñado el primer chip basado en ARM para presentar a los consumidores y empresas las nuevas máquinas basadas en Windows pero otros proveedores les seguirán, dijo Haas Para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video También te invito a dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video Yo soy Adolfo Pestana y esto es Hormiga Tech 15 años de actualidad informativa para ti Porque necesitas más, conéctate con 4GLT El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel Digitel presentó la nota del día Hola, hola